Bueno, bueno, para el vino, para el mal de algunos, esto ya está terminando, así que bueno, disfruten lo que queda Muchísimas gracias por venir viejo, los quiero mucho Y terminamos con más de Genesis, más de Genesis, algo de Steve Hackett Y nos despedimos con todo, con FUAH Vamos a sacar todos el FUAH ¡Gracias! 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 El concierto estuvo lindo y el morfi delicioso Pero ya va siendo hora de que sofren la velita Se lo digo en castellano ¡Que traigan la choco torta! ¡Ey! ¡Ey! Pero antes, vamos todos a cantarle el feliz cumple. A ver esa hinchadita. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas... Julieta. Que los cumplas feliz. Y ahora, por portarte mal, vas a firmar 50 autógrafos. ¡Lom por alma! Ah, y que queden bien prolijitos. Fufú y chucu 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 chucu. Agente P, Doofenshmirtz hará un último intento de sabotear el festejo de Fuki. Debes detenerlo y salvar el momento de mi poste argentino favorito. ¡Suerte, agente P! Que los cumplas feliz. ¡Eh, eh, que los cumplas feliz! ¡Papárate! ¡Ese pelado de chocotorca es mía! ¡Tiene mi nombre, por lo tanto me pertenece! ¡Ay, eso es incómodo! ¡Feliz! 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 ¡Eh, guarden lo que pienso ahora! ¡Que la fuerza te acompañe! ¡Y que seas feliz! ¡Ya me arrancados ustedes! ¡La próxima vez no escaparán a mi plan diabólico! ¡Dominaré el área limí... ¡Qué limítrofe, limítrofe, date preso de Zacatau! ¡Todo aquel que hace lío con aparatos tormentosos termina tarde o temprano repimporoteando en el calabozo! ¡Vamos, vigo! ¡Vamos, Zacatau! ¡Vamos, vigo! ¡Que los cumplas feliz! ¡Muchas gracias a todos por haber venido y espero que la hayan pasado de diez! ¡Y muy felices vacaciones de invierno! ¡Ah, cállate! ¡Increíble! ¡Ay, comaname! ¡��만, gracias a todos por haber venido! ¡Muchas gracias a todos por haber venido y espero que la proximidad! ¡Para no va a enseñar! ¡Adiós! ¡Feliz! ¡Adiós! ¡Feliz! ¡Adiós! ¡Feliz! ¡Song! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!